¡Suscríbete al canal! 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 y aquí pondríamos este le daríamos un ítem aleatorio para que lo agarre ahí está se agarró la la espada quiere decir que ahora ya nos pone quitamos todo esto que habíamos antes ahí está pero antes se me olvidó de si suscríbete segundo el toque así el pistón con el zombi con bim hay punto aquí no así de dos bloques para que no pueda entrar en la estructura y está y ahora cuando es con él también también una palanca y redstone pero que ya no sé de redstone ahorita te enseño y me ay y a ver aquí está el golem antes que todo también que no se te olvide que debe estar en un área donde puedes poner y no haya agua no va a pasar eso va a pasar una palanca aquí para encender el mecanismo esto así no puede salir entonces aquí ya está la máquina de hierro automática funcionando pero como le hago para que el golem por aquí no te preocupes las muertes pueden ser varias porque iba a damos cualquier lo que no pueda este cole y así y como hago para que esto y para mí puedes tener un nuevo golem de mascota los garras de mí en la granja también pues lo que puedes hacer es poner lo que es más y como hago la muerte ahora para que se muera el iron golem con Wither Roses es demasiado con rosas de Wither es muy caro muy caro y aves me alfombre me alfombre me alfombre para que para que no parezca el golem cualquier zona de mí no quieras que parezca el golem me pones esto me tapas algo para que no lo pueda ver ahí está, entonces vendría por aquí a matar el lecho pero mira, no puede pasar pobreciso pobreciso y pondríamos esto, esto, esto se empezaría a matar porque él quiere matar pero no puede esto cuando se consigue en el nether y está entonces tú con unos opes o un polvo manual, pero si lo quieres ahí pasa por tantito hierro humeditando así apagaría la granja pero cuando ya está el golem ahí tú también lo puedes dejar ahí totalmente encorado con las ponientes de las objetos que puedo dar por ejemplo yo la espada de diamante que tú no la puedes agarrar pues mató y... y tú a uno a otro ahí está, ese sí lo puedo agarrar es que si yo pongo un alieno y lo que pasa y lo maten, y aquí tienes un guerrillo y acá abajo puedes poner un hopper con solva y otras cosas también y aquí y acá abajo y todo en todos los lugares que te voy a hacer y para que no pase esto pues la alfombría es lo que te digo que no puedes poner ahí y esto también recuerda que si lo quieres ser más efectivo si quieres más lugares a buscar y ando muy lejos donde no haya un poquito lejos unos 40 y así y así el golem no puedo ver ahí sí el golem por ningún lugar por ningún lugar por ningún lugar del mundo el golem el golem el golem el golem el golem y donde puedas tener el golem alfombras que no te cuesta ni nada ni un euro ni nada porque porque es Minecraft también quita todos los árboles a la redonda para que pueda caer pum ahí está ahí está entonces aquí cuando se spawne el golem de hierro y lo mínimo que te vas a usar es aquí son 4 6 alianos para esta granja 2 son 3 zombies esto la hice 3 zombies aunque creo que 3 zombies se van a desear de la desear 3 como más 3 bombis a ver magma cubes son las materias las que ocupa instagram también ocupa muchos juegos de magma que los peces compran de manera compulsiva o mucho y mucha variedad en una nivel si quieres ahorrar pues nada más busca en los lugares donde ve al golem también todo esto lleno de jugos de magma yo estoy usando el truco de picar y eliminar y eliminar al mismo tiempo ya se que esto sea cuando muera miren y va a poner otro de preferencia que no la redonda ya que van a destruir la mantendrá el zómbi con una neta o con un objeto que tu le de que no respawn era y así también estarás 4 bueno la misma cantidad que tenemos en 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 caso 6 para el tema de este zombi uno más y también están las vagonetas vagonías propulsoras si propulsoras no jugadoras alfombras bolosas yo les estoy usando las dos formas pero no las alfombras bloques de construcción y lo que son una palanca y creo que ya eso todo al oso también para el tema del zombie aquí y creo que ya estaría todo hay si está iliano algo para que quita esto no 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 la vagoneta y ya bueno los compostadores estos dos necesarios puedes ponerle uno otro propio y dos grandes solo hazlo otro cuarto que si lo dejo podrá fijar chicos no se me esperen y también han quitado algo no puede pasar apoyar el canal tapar esto lo tapas menos de ese lugar y obviamente que lo alfombreas como si no hubiera uno donde se pueda poner un alfombre lo menos ahí porque sale así la busca si quieres alguna duda no debes contactarme pero el golem ya no ve algo tú moriría y tú agarras el hierro